¿Qué es el gobierno de la República? 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 No, es que por eso es lo que estamos fallando, porque no hay una integración en todo el tema. En el tema de las funerarias, miren, las funerarias juegan también un papel importante, tienen que integrar a las funerarias. La gente de las funerarias también ya se está muriendo. Si ustedes miran y hacen una investigación, se van a dar cuenta que estos empresarios también necesitan trabajar integralmente con ellos. Y no lo están haciendo, sencillamente porque pareciera que se les olvidó que los humildes también necesitan un trato digno. Y el trato digno en el manejo de cadáveres también lo conllevan las funerarias y no lo están haciendo. Y eso me parece una nota importante y un punto para el gobierno. Que incluyan a las funerarias también. Se les debe dar también bioseguridad, se les debe dar capacitaciones y se les debe permitir los insumos para que construyan los ataúdes que necesita el pueblo. Ahora, doctora, las cifras que se están dando, ¿obedecen a la realidad? ¿Por qué no son transparentes en las compras aparte de Invec y de Copecó? Bueno, las cifras ya yo creo que hasta el amateur, la persona más amateur ya les está demostrando que las percoladoras, que los televisores. De hecho, estamos viendo las compras inútiles que están haciendo por lo mismo, el mismo punto del inicio de la entrevista, que es que no tienen expertos. Las personas no son calificadas. Inclusive estamos viendo en las mismas denuncias públicas que son personas que tienen intereses generacionales, ¿me entiendes? Uno tras otro y tras otro, padres e hijos. Y esto lo que nos está generando es el descontento generalizado. La gente no tiene confianza en el gobierno y eso es muy malo. Necesitamos un cambio definitivamente por parte de las autoridades. ¿Por qué no se están haciendo autopsias, doctora? Bueno, en primer lugar, ¿qué tipo de autopsias? Se debieran de estar haciendo las autopsias criminales que tienen intereses de investigación, sobre todo cuando hay el tema de homicidios, etcétera. Pero sí es que no le estamos haciendo autopsia seguramente a nada. Las autopsias hospitalarias no se están haciendo ni se van a realizar nunca, ni las autopsias de muertes naturales que tienen amenazado el sistema de salud como lo son los de COVID. Porque el Ministerio Público dice que esas autopsias no le interesan porque son naturales. Pero cada vez que una autopsia natural se convierta en una amenaza para la salud pública, debiera de investigarse. Así nosotros podemos saber de que mueren nuestros hondureños. Están muriendo que los mismos hondureños de aquí están falleciendo, igual que los de Italia y los de España. Pero lamentablemente el colapso es generalizado y el sistema de salud hizo colapsar también la investigación científica. La asesinó a la investigación científica de tal forma que no vamos a exportar ni autopsias de dengue, ni autopsias de coronavirus, ni de nada, sencillamente por lo mismo. Porque si usted va a ver los lugares donde se hacen autopsias, solo el hospital escuela tiene una sola sala y en esa sola sala lo que rondan son las ratas. Y en el resto de los hospitales, ni en el Seguro Social, ni en el Catarino Rivas, existen sitios adecuados ni medidas de bioseguridad 3 para que los pocos profesionales aporten científicamente. Entonces, en resumen, no vamos a colaborar absolutamente nada en todos los fallecidos de COVID, ni menos en los fallecidos por dengue. Entonces, todo lo que sea COVID, así sea también un asesinato, tampoco lo van a hacer. Ahora, si le roban y le mienten al pueblo, ¿le pueden esconder las cifras de igual manera, doctora? Es que ya días le están escondiendo las cifras al pueblo. Las cifras son evidentes. Si de hecho usted se conforma con saber que solo 400 personas están contagiadas en Honduras, eso no es cierto. Realmente lo que estamos viendo es un letargo en el avance del diagnóstico temprano de las pruebas. Y en las muertes, por supuesto, más que evidente. Cuando vemos que el doctor Jananí, del Seguro Social, por lo menos allá, ya lo ha demostrado y en un mano a mano con el mismo ministro, el canciller, que ya no sé yo ni qué es, si es canciller, si es de contingencia, si es de riesgo, no sé lo que diablos metes, es sencillamente porque no pone gente capacitada. Que el señor, si lo quieren dejar de superministro y lo quieren dejar de canciller, que lo dejen de canciller. Pero yo creo que ya, con todo respeto, el señor canciller no debiera de estar haciendo nada, absolutamente nada ahí. Entonces, por eso, no sabe, él no sabe cuántos son los cadáveres que hay. En el Catarino, en la morgue del Seguro Social o, muy bien, en el Leonardo Martínez. Entonces, es necesario que lo cambien, hombre.